La fuerza de tormenta que cayó en horas de la tarde de ayer dejó inundaciones en la carretera al puerto de la Libertad. Varios conductores se vieron obligados a bajar la velocidad de sus automotores para evitar un accidente y exponer sus vidas. Otra de las zonas afectadas fue la comunidad La Chilama 1 en el puerto de la Libertad. Debido al desbordamiento del río que lleva el mismo nombre, que dejó pequeñas inundaciones en las viviendas. Tras el paso de las horas, el nivel del agua bajó, pero el caudal del río La Chilama seguía su rumbo con mucha fuerza. Lorenzo Torres subió todas las pertenencias en una galera de su vivienda para evitar que la creciente del río le arruine sus cosas. Me preocupa porque realmente aquí es la aflicción de todos, de todos, porque es principal por los niños, tantos ancianos que hay también. Nosotros aquí estamos preocupados, porque ya cuando empieza el río tenemos que ver, estar pendientes de que no salimos. Los habitantes del sector dicen estar preocupados con la llegada del invierno, que ha sido muy fuerte. María del Carmen Rodríguez asegura que sus noches son en velas, ya que vive con la incertidumbre que pueda pasar una desgracia. Los vecinos se preocupan cuando miran todo esto, porque aquí, mira, solo nosotros somos los tres que estamos alivianados aquí. De ahí para allá está seco, pero es esta canaleta a que los está molestando. Y primero Dios que el río no vaya a seguir creciendo hoy en la noche, porque nosotros no dormimos. Yo, por ejemplo, y el cipote, como él está enfermo también, tiene unas llagas también en el pie, no dormimos. Entonces, cuando llegara su dolor, no duerme él también. En caso de tener una afectación mayor, estas familias dicen que tendrán que dejar sus viviendas y auto evacuarse para poner a salvo la vida de sus seres queridos. Nosotros de la familia, nosotros sí, y los de la comunidad, pues estamos de acuerdo que en una evacuación nosotros salimos. Primero la vida de uno y después lo material. Y aquí yo no tengo casi nada, porque como el año pasado me arrastro todo. Y no quiero comprar otra cosita más, porque tengo miedo también que se las lleve. Y en el caso de que digan que los van a evacuar, ¿estaría dispuesto? Estaría dispuesto a irlos, porque la vida de uno es la principal y las cosas se hacen después. Son un aproximado de 95 familias las que habitan en la comunidad La Chilama 1 y dicen estar organizados para hacer vigilancia del comportamiento del río y así avisar a los vecinos para evacuar las viviendas antes de que se dé una desgracia. Edgardo Portillo, TCS Noticias.